Gente, en el día de hoy vengo a hablarles de Wander Franco, la joven estrella dominicana en MLB, Wander Franco, del Rey de Tampa, fue castigado por su equipo por dos juegos en el dugout, debido a una mala acción disciplinaria, y el campo corto mencionó que la situación ha sido muy difícil para él, pero un compañero de equipo lo ha ayudado mucho. Ha sido muy difícil, ¿sabes? No estar con el equipo. Estoy feliz de estar de vuelta, pero ha sido difícil, mencionó Franco, en la reportera de campo de los Wright, Tricia Whittaker, de Baili Sport. Llevo mucho tiempo en esta organización y creo que controlan bien la situación con los errores que he cometido. Necesito controlar mejor mis emociones. Franco ha tenido que buscar apoyo en Procreos y dijo que uno de sus compañeros, Zach Eflin, ha sido de los que más le ha ayudado. Hablamos mucho, me dijo que siguiera adelante, que soy una gran parte de este equipo y solo para seguir avanzando. Eflin, por su lado, dio a conocer que, desde el inicio, él se sintió que Franco era de esas personas que ocupan sentir amor y eso exactamente lo que ha hecho. Le dije que no se rindiera con él. Nadie está en casa. El club lo hará. Vi a principios de año que era alguien que necesitaba ser amado y simplemente me acerqué con él, con los brazos abiertos, y le expliqué que todos están de su lado. Todo el mundo se preocupa por él. Todos lo aman. Empecé a conocerlo un poco más preguntando por su familia y se convirtió en una relación realmente genial. Mencionó el abridor a la reportera White Tyker. Rice aseguró que se ocuparán de Franco para la segunda mitad de la temporada, pues intentarán hacerse de la corona de la división del S de la Diga Americana, donde actualmente van en primer lugar y está considerada la división más fuerte de toda la MLB. Franco actualmente está batiendo para 2.87, con 8 honrones y 34 carreras producidas. Además, tiene 24 bases robadas, número que seguro lo llevará al juego de estrella. Vemos que en grandes ligas hay que saber comportarse y estar siempre en disciplina, ya que ser persona, esos gringos, no le importa si te dieron un millón, trescientos, lo que sea en tu contrato, pero la disciplina es algo que aman mucho y por ende, aunque Franco es uno de sus propietarios mayores en la grande liga, al final terminaron sentándolo y dándole un castigo por su mala acción en el terreno. Pues bien, dime, ¿tú qué piensas sobre la acción que tomaron los rayos de Tampa? ¿Estuvo bien la disciplina? ¿O tú qué opinas sobre este caso? Dame en los comentarios, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para cada vez que subamos un video.